¡Hey! ¿Qué lo que es Capitán? Es una mente por acá, teniéndoles un nuevo contenido, señores, un nuevo video, claro que sí. Y como vieron en el título, vamos a hablar del lanzador José Rijo. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que haz like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué, mi pana? Para que cada vez crezca más la comunidad. Señores, el ex lanzador de los rojos de Cincinnati, José Rijo, fue en su día uno de los lanzadores titulares más dominantes y constantes de la liga. Irrumpió en la liga a una edad temprana y se desarrolló lentamente a medida que maduraban las mayores. Sin embargo, su prometedora carrera se torció cuando Rijo entró en los 30 años y se lesionó. Esto le obligó a perderse mucho tiempo, lo que acabó por descarrilar su carrera y nunca le permitió desarrollar todo su potencial. Ahora, la carrera del lanzador ha quedado relativamente olvidada en las sombras de la historia del béisbol, ya que los logros del diestro son bastante lejanos. No obstante, sigue siendo una leyenda en la historia de la franquicia de los rojos, ya que desempeñó un papel fundamental en el título de la Serie Mundial de 1990. He aquí una visión completa de la historia de Rijo junto con su situación actual. José creció jugando al béisbol en la República Dominicana, cuando la isla experimentó una afluencia de profesionales del béisbol tras la eliminación de la barrera del color. En el año 1980, los Yankees de Nueva York, los bombarderos del Bronx, firmaron un contrato de $3,500 con el jugador de 15 años en ese entonces, que le permitió abandonar la isla y dedicarse profesionalmente al deporte. A partir de aquí, entró en las ligas menores del equipo siendo un joven adolescente. Sin embargo, en el año 1982, una radiografía le detectó una anomalía ósea en el codo por el cual lanzaba, algo que volvería más tarde a perseguirle. Siguió lanzando y tuvo éxito en las ligas menores, con un promedio de 1.88 entre clase A baja y AA. Sin embargo, solo tenía 19 años. Eso que significaba que su media de edad era bastante por debajo de la media de los novatos en la matcha de béisbol. En 1984, el rival de los Yankees, los metropolitanos de Nueva York, los Mets, se atrevieron a llamar a su propio lanzador adolescente, D.Y. Gooden, irrumpiendo en escena como un fenómeno, presionando al propietario de los Yankees, diciéndole a Javapá, tienes que responder con algo. Y su respuesta fue claro que sí, nuestro lanzador Rijo. A pesar de la creencia de que Rijo no estaba del todo preparado, con una efectividad de 4.41 en AAA, los Yankees lo llamaron a las filas. Tras el resultado, una decepcionante campaña de novato, en la que obtuvo dos victorias, ocho derrotas, con una efectividad de 4.76. St. Brenner, a quien no le asustaban los grandes traspasos, decidió incluir a Rijo en un paquete de esa temporada baja a los Atléticos de Oakland por Ricky Henderson. Se unió a los Atléticos y recibió más maduración en AAA en el año de 1985. Posteriormente, fue convocado y pasó parte de tres temporadas en Oakland con un éxito mínimo. Sin embargo, mostró signos de excelencia, incluyendo un juego de 16 ponches en el año de 1986. Su pobre rendimiento llevó al equipo a cambiarlo a los rojos por el slugger Dave Parker, donde Rijo daría un salto en su carrera. En su primera temporada con los rojos, Rijo no tardó en consolidarse como una estrella, sirviendo principalmente como brazo de bullpen. Hizo 13 victorias, 8 derrotas, con una efectividad de 2.39 en 162 entradas lanzadas. La temporada siguiente tuvo un buen comienzo, con una efectividad de 2.84 en julio. Desgraciadamente, sufrió una fractura por estrés en la espalda que le obligó a estar de baja el resto del año. Regresó con fuerza y listo para demostrar toda la calidad que tenía ese brazo en el año 1990 y firmó su mejor temporada como titular, con un récord de 14 victorias, 8 derrotas y una efectividad de 2.70. Sin embargo, sería su actuación en la Serie Mundial lo que realmente pondría el relieve de su dominio. En la Serie contra su antiguo equipo, Los Atléticos, Rijo se puso 2-0 con una efectividad de 0.59. Fue una de las principales razones por las cuales el equipo logró la gran barrida en cuatro encuentros, ya que realizó 15.1 entradas dominantes en el montículo. Como resultado, ganó el premio MVP de la Serie Mundial. A partir de aquí, parecía que por fin estaba dando con la tecla en las grandes ligas. La temporada siguiente logró 15 victorias y 6 derrotas con una efectividad de 2.51, lo que le valió el cuarto puesto en la carrera por el siempre ansiado premio Saiyajin. Tuvo un éxito similar en las dos temporadas siguientes, en las que registró una efectividad de 2.51 y 2.56. En ese momento estaba firmemente establecido como uno de los principales lanzadores titulares de la liga. En el año 1993, tuvo posiblemente su mejor temporada con un balance de 14 victorias y 9 derrotas y una minúscula efectividad de 2.48 en 36 oportunidades lanzando desde el plato. Sus 227 ponches líderes de la liga le valieron el quinto puesto en la votación para el Saiyajin de ese año. Sin embargo, la corta temporada de huelgas de 1994 arruinó su racha de 6 años consecutivos con una efectividad inferior a 3. Su marca de 3.08 en 26 oportunidades demostraría ser el punto álgido, ya que las lesiones empezaron a descarrilar una carrera destinada al Salón de la Fama. Durante la temporada del año 1995, el jugador sufrió fuertes dolores en el codo derecho. Recordemos al principio, ya te estás dando cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Los médicos descubrieron más tarde que los espolones óseos de su codo eran 2.5 veces más grande que cuando tenía 17 años. Más tarde se descubrió que sufría un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior, por lo que ese mismo año se sometió a una operación Tommy John. Los problemas continuaron cuando se apresuró a volver de la rehabilitación. Durante los entrenamientos de primavera del año 1996, empezó a dolerle el hombro, lo que le obligó a someterse a otra cirugía mayor del brazo. Su rehabilitación fracasó una vez más, ya que se sometió a otra operación ese mismo año para corregir una rotura del tendón flexor. Al final de su problema en el brazo, Rijo se sometió a cuatro operaciones importantes en el codo y se perdió cinco temporadas de béisbol profesional. Finalmente, en el año 2001, intentó reaparecer con los rojos tras superar las pruebas de rehabilitación. Esto le convirtió en el primer jugador desde Satchel Paige en jugar en un juego de la Major League Baseball tras recibir un voto del Salón de la Fama. Se incorporó al equipo tras un breve paso por las ligas menores, demostrando su eficacia en su regreso. Como brazo del bullpen, Rijo, de 36 años en ese entonces, registró una efectividad de 2.12 en 17 oportunidades. No tuvo tanto éxito el año siguiente, ya que las lesiones volvieron a afectar su brazo. Antes de la temporada 2003, se vio obligado a someterse a otra operación de codo. ¡Ay, mi madre! Que no pudo solucionar el dolor y le dejó bastante indefenso. Rijo decidió no someterse a más operaciones y se retiró totalmente del béisbol a los 38 años de edad. En sus 14 temporadas, en la Major League Baseball registró una efectividad de 3.24 con un récord de 116 victorias, 91 derrotas, 1.606 ponches y un whip de 1.26 con ponches por 9 entradas de 7.69. Sin embargo, las lesiones de una u otra forma truncaron su carrera. Y no solo su carrera, sino que si lo vemos como un what if o que hubiese pasado, sí, tendríamos fácilmente una carrera destinada, encaminada, de todas formas, hacia el Salón de la Fama. Tras su retiro, Rijo trabajó como asistente especial del director general de los Washington Nationals. Sin embargo, más tarde se descubrió que uno de los jugadores que había ojeado y fichado tenía un nombre diferente y era cuatro años mayor de lo que pensaban. Esto provocó el despido inmediatamente de Rijo y el cierre de su Academia de Béisbol en República Dominicana. Ese fue el último tiempo en el que Rijo se mantuvo cerca del béisbol. En el 2011, la policía dominicana investigó su implicación en una posible trama de blanqueo de dinero con un conocido narco local. Fue acusado en el año 2012, pero las autoridades no lo detuvieron. La carrera del lanzador demuestra lo difícil que puede llegar a ser ser un atleta profesional. Pasó de ser una fuerza dominante en el montículo a alguien cuyo cuerpo simplemente no aguantó la demanda física que incurre ser un pelotero dentro de la Major League Baseball. Sin embargo, siempre formará parte de la historia de los rojos por su papel en la consecución del título de la serie mundial para la ciudad. Y así, mi querido capitán, llegamos al final de este video. Si te gustó, pedirte que te suscribas, que el like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad. Si tienes alguna opinión sobre José Rijo, déjala en la caja en los comentarios que con mucho gusto te voy a leer. Si tienes alguna historia que me falte por traer, también déjala en la caja en los comentarios que poco a poco las voy trayendo. Claro que sí. También te dejo por acá algunos videos para que puedas seguir haciendo maratón del contenido del canal. Recordarte, como siempre, que te habló tu amigo el capitán. ¡Nos vimos!